Música ¿En qué consiste este espectáculo del 12? Este espectáculo es la presentación oficial de un trabajo de 10 años de investigación musical y estética basada en el canto de los pájaros de acá de Uruguay El 12 vamos a presentar oficialmente el show y vamos a presentar el disco que lo grabamos durante todo el año pasado de músicas y nuevos medios inspirados en el canto de los pájaros de Uruguay ¿Qué implica esto de nuevos medios cuando uno se sienta a ver el espectáculo? Implica que hay tecnología aplicada, por ejemplo, hay instrumentos tradicionales musicales hay computadoras sonando y procesando el sonido en vivo y también las visuales están vinculadas con el sonido es decir, cada uno de los sonidos que participan de toda la instrumentación que es bastante amplia, accionan determinados eventos visuales entonces esos nuevos medios están trabajados con el mismo perfil estético que las músicas ¿Y en qué pájaros te inspiraste? El primero fue el sorsal, el sorsal criollo, que bueno, como Gardel canta muy bien el sorsal fue el primero que a mí me llamó la atención si bien yo nací en el campo, en un pueblo en el campo los pájaros formaban parte de mi vida pero yo nunca los cuestioné ni me llamaba la atención por qué, pero sí viví en Buenos Aires dos años, en el 2007 específicamente y padecí insomnio en una etapa donde me adapté y una madrugada escuché a uno, yo estaba muy sensible de los oídos porque no había dormido mucho y ahí paré la oreja, realmente lo escuché en un contexto que no era el mío y en otro estado mío también y ahí ya armé todo un bocetito pero pensé que era una pavada, algo mío, yo qué sé cuando estoy estudiando en la universidad, yo soy egresada de la universidad estudio un compositor que se llama Oliver Messiaen de la vanguardia francesa que tenía estudios ornitológicos y ahí hizo todo un desarrollo de teorías y ahí valoricé esa experiencia ¿Qué otros pájaros hay? El zorzal fue el primero, después hay sabía, los teros, urutahú, la martineta, está el chajá hay algunos pájaros que son casi gallinas pero que bueno ¿Y esos sonidos los fuiste consiguiendo de distintos lados? ¿No es que vos saliste a grabarlos a los pájaros? No, 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 ponele, algunos los escuché en vivo por ejemplo ese zorzal fue una experiencia espiritual te diría porque yo no podía creer lo que estaba escuchando pero después que paré la oreja una vez ya fui a la fuente, al instituto de ornitología o mucha gente que se dedica a hacer grabaciones de aves de muy buena calidad entonces aprovechaba ese servicio de la gente y ya después voy, exploro o encuentro una taxonomía de un pájaro y lo investigo por varios aspectos y veo si hay vínculos ¿Dónde están esas canciones antes del show y dónde van a quedar después? Van a quedar en la vida, no Esas canciones están en un disco que lo estoy editando a nivel independiente en un formato nuevo es como un pendrive es un pendrive donde ahí va a contener el disco en muy alta calidad y un book de fotos de una artista Mariana Martínez, fotógrafa que hicimos todo como un registro estético también incluso del vestuario que lo diseñó Ricardo Rosa que hay dos vestuarios bien contrastantes y bueno, todo ese paquete estético va a estar en ese disco que se pone a la venta a partir del jueves ¿Cómo está compuesta tu banda? Es un cuarteto y hay una invitada específica el cuarteto con Andrés Bedó en piano y sintetizador Andrés Pirato en contrabajo y técnicas extendidas de contrabajo Felipe Badarón en batería yo voy a estar, bueno, con el live set, con la computadora con vibráfono y metales, también uso la voz y efectos en la voz toco la guitarra en un momento también y va a estar invitada Lucía Gatti para dos músicas específicas porque, bueno, yo escribí una cosa para el contrabajo y bueno, quedaba mejor para el violonchelo y ella va a estar en el cello tocando dos de esos pájaros ¿Se puede consumir en alguna plataforma de internet? Sí, sí, va a estar en Spotify, en Bandcamp y en iTunes así que pueden comprar ahí también no con la misma calidad que va a estar en La Joyita pero de muy buena calidad ¡Gracias!